Señor ministro, en las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales han comprado una versión de los hechos acaecidos en Cataluña que coincide plenamente con aquella que ofrecen las autoridades golpistas. ¿Cómo es posible que, teniendo como tenemos un servicio exterior de verdad, con tantísima gente, con tantísimos funcionarios que están sobre el terreno, que cobran del erario público, una diplomacia privada a través de Diplocat haya conseguido crear en el imaginario internacional la idea de que la España actual tiene algo que ver con la España del franquismo? ¿Cómo es posible que los policías que habían sido asaltados ni siquiera se conociera la circunstancia de que lo habían sido, de que había habido una violencia con 800 heridos sin que nadie haya sido capaz de explicar los verdaderos números, las verdaderas cifras? ¿Cómo es posible que la diplomacia privada de la Generalitat de Cataluña sea más eficaz que todo el servicio exterior español?